Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Celta 0, Barcelona 3. Como habéis visto el partido, pues el Barça ha sido superior de cabo a rabo. En el primer tiempo el Barça ha dado un repaso al Celta. Y en el segundo tiempo, con 10, el Barça ha jugado inteligentemente y ha sido superior al Celta. Un campo que siempre ha sido difícil para el Barça. Siempre nos cuesta ganar en este campo. Y siempre cuando perdimos puntos en este campo, pues acabamos también perdiendo la Liga. El arbitraje sin comentarios. Este árbitro nos ha perjudicado claramente con la expulsión injusta del Englid. Yo no sé qué está haciendo ahí el Barça, sinceramente. Pero parece que este árbitro deseaba echar a un jugador del Barcelona y al final lo logró. Yo, sinceramente, no suelo hablar de los árbitros. Pero esta expulsión del Englid, pues yo creo que va a dar mucho que hablar. Otro jugador del Celta en el segundo tiempo, un defensa, ha merecido la segunda amarilla por la entrada de Atrincau. Y no la vio, no la vio. Yo lo dije desde el principio. Para que el Barça gane la Liga, tiene que intentar ganar todos los partidos. Así de claro. Repito, un Barça superior. ¿Cómo se nota la mano de Ronald Koeman? ¿Cómo se nota? Yo siempre lo dije desde el principio. Siempre he apoyado a Koeman, siempre he confiado en él. Y sé que es un entrenador muy profesional. ¿Cómo se nota que el equipo físicamente está entrenado? Que es cosa que no ha estado desde hace tres años. Y por fin, la doble sesión está dando sus frutos. El Barça claro favorito para ganar esta Liga. Es más, si el Barça sigue así, no tengo ninguna duda que esta Liga la va a llevar con diferencia. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.